Invitamos a Benjamín Laverde, quien es el técnico de pista de la Liga de Ciclismo de Antioquia, campeón del Nacional Juvenil en Medellín. Bienvenido a Revista Mundo Ciclístico, felicitaciones por ese triunfo. Bueno, muchas gracias por tu invitación, pues acá celebrando y con todas las ganas de seguir trabajando para los años que siguen. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la clave para haber estado en lo más alto del podio? Es trabajo, es puro trabajo y la ayuda de Indeportes, de la Liga, de todos los entes deportivos que tienen unos programas y que han venido trabajando hace ya cuatro o cinco años y podemos tener una muy buena cantera y ahí podemos tener unos muy buenos niños que hemos ido sacándolo, hemos ido trabajando y hemos podido tener ahora este campeonato nacional y esto es parte de la ayuda de todos ellos y gracias a todos, a la Liga, a Indeportes, a todos, por colaborar con el ciclismo y por ayudarle a los niños a que salgan adelante, de todos los municipios, de las subregiones. ¿Qué le ha sorprendido a usted de este evento? Pues, el evento, a mí no me ha sorprendido porque yo he visto campeonatos muy bonitos a nivel nacional, este es un campeonato donde hubo su cronometraje electrónico, muy buenos jueces, todos los técnicos de todos los departamentos, con ganas de salir adelante y esto, esperemos que las ligas y todo esto colaboren más con el deporte para que podamos tener un mejor ciclismo en el país. ¿Dio algún ciclista que lo sorprendiera? Sí, me sorprendió la niña de Bogotá que ganó la persecución, un tiempo de 2.27, acá en este velódromo yo creo que hacer 2.27 es muy difícil, la niña de Antioquia que hizo 2.28, con más de 12, 14 segundos por encima de las otras niñas, Juan Arena, el velocista, había estado enfermo y todo esto, hizo un 10.3 acá en este velódromo, muy importante, o sea, estos tres corredores y lo mismo que Juan Fernando Calle, otro corredor muy bueno, no tiene mucho trabajo, pero me sorprendió, estos cuatro corredores me han sorprendido aquí en este campeonato nacional. Bueno, muchas gracias y felicitaciones de nuevo por ese triunfo. Muchas gracias y agradecerle por la invitación y pues esto es importante para que sigamos colaborando con el ciclismo.